¿Qué es el Congreso Científico Nacional de Escuelas Secundarias? Estamos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Hoy estamos celebrando el primer Congreso Científico Nacional de Escuelas Secundarias. Vienen a exponer en un formato de Congreso Científico los resultados que están obteniendo en los proyectos de desarrollo tecnológicos que están ejecutando en el marco de la plataforma Pais Ciencia y lo vienen a exponer en formato de comunicaciones orales. Frente a una audiencia formada fundamentalmente por estudiantes, por pares y en formato de póster. Dentro de nuestra escuela trabajamos mucho con lo que es el vínculo entre la escuela y el barrio y poder vincularlos a los chicos con soluciones y que todo eso lo podamos incorporar en algo que sea una solución y que además de que sea una solución que esté vinculado con sus vidas y con sus problemáticas. Es una manera de comunicar a los demás nuestro proyecto, nuestras ideas y poder conocer las ideas y proyectos de los demás. A nosotros esto sinceramente nos reestusiasmó, sinceramente estamos muy felices de estar acá porque nunca tuvimos la oportunidad de presentar algo así. Aparte que estén otras personas que se interesen en lo que nosotros hicimos nos hacen sentir muy bien, tanto como a los profesores como a nosotros que somos chicos.